Ayer se llevó a cabo la mega procesión de Catrinas en la Ciudad de México. No saben qué ambientazo. 650 mil personas, de acuerdo a cifras del gobierno de la Ciudad de México, se dieron cita en este bonito evento ayer en la ciudad para festejar estas fechas, para inaugurar. No, este es el de las Catrinas. El de James Bond es dentro de ocho días. Ah, sí, sí, sí. ¿O el diario James Bond? Todavía no, James Bond. Oye, pero sí. Pero bueno, vamos a ver un poquito del ambiente que se vivió ayer en nuestra bonita capital. Porque sí es bonita, a ver, qué padre. ¡Ay, qué maravilla! Se puso bien, bien. Oye, pero a ti tiene una cosa. O sea, esto empieza en la tarde, noche, te tienes que ir disfrazado. ¿Cómo funciona este rollo? Mira, todo esto empezó a las 6.30 de la tarde del Ángel de la Independencia. Fue el punto de reunión para que la marcha que iría de dicho punto hasta la plancha del Zócalo, pues ya inicio y a pesar del caos y desorganización que hubo este 2023, el evento cumplió. La verdad es que sí fue cumplidor. La gente se dijo, híjole, está un poquito desorganizado, pero ya después la verdad es que se lo pasaron muy bien. Esta es la décima edición y este año hubo 33 contingentes oficiales. Como este, representativo de Oaxaca, vinieron de Michoacán, pero de Jalisco, pero de diferentes estados de la República Mexicana. En este caso vamos a ver los representantes de Oaxaca, ahí como bailando la guelaguetza. Vean qué bonito, la verdad es que... Falta mazapán en el perrito, ¿te acuerdas? Ay, mazapán, sí, sí, hasta mira qué padre. La verdad es que esto para los mexicanos es de gran orgullo y también para los turistas, que ya hay muchos viviendo aquí. Entonces les encanta todo este tipo de eventos. Fue un evento familiar, se reportó Saldo Blanco afortunadamente, la gente se reportó muy bien y ya les decía 650 mil personas. Este evento funciona de una manera muy interesante porque es un evento 100% ciudadano. Esto empezó, estaba leyendo ayer la historia de una señora que su hijo le pidió que lo disfrazara de Catrina, pero ella era artista de las maquillistas, ¿no? Entonces dijo, ah, pues te maquillo, pero oye, y si hacemos esto y nos lo hacemos un poquito más grande, se reunió con otras amigas que también son artistas, ¿cómo se llaman? Maquillistas, profesionales. Exactamente, que hacen body paint, también caracterizadores, y empezaron a crecerle un poquito más, un poquito más, y ya ahí como del tercer o cuarto año el gobierno de la Ciudad de México ya les brindó su apoyo y ya fue que ha crecido a lo largo de estas 10 ediciones que ha tenido. Esto fue el día de ayer, sí. Lo que van a hacer, o sea, el día siguiente, o sea, hoy, otro, para aprovechar el maquillaje y con esa de pandas. Pero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, porque hay unos que si dices, es pandita, ah, no, es... Es pandita o Catrina. No, pero está diciendo que si son profesionales. Sí. No importa, no depende del maquillista, sino del... La complexión. Exacto. Exactamente. Pero, ¿sabes también qué pasó? Se ve muy padre, a mí me gusta. Que se fue todo un... Sí, cada quien tiene su... Que sea persona, Marta Bumán. Bueno, a mí me ponen así y parezco este, ¿cómo se llama? Te vamos a traer al canguro malgador. Mary Manson. O sea, no pasa nada. Mary Manson. Esa persona que está diciéndole panda a la gente. Sí. Sí, sí me expandan. Me expandaron. Igual, los 33 contingentes que les había dicho y aparte la gente se puede inscribir en la página días antes, ahí ellos pueden escoger en qué contingente quieren ir de acuerdo a su vestimenta o también si tú llegas disfrazado ese día, pues te clavas en la procesión y ya puedes participar en esta procesión de Catrinas. También, porque no, oye, no limites a la gente. Claro. Pero está padre, o sea, el chiste es, me parece que está increíble, seguir las tradiciones y pasarla bien. De eso va, parezca panda o no, parezca panda. Mira, con tanta información fea que hay, que la gente se pase un rato padre en familia, que vayan a convivir, que estén en la ciudad, está maravilloso. Y aparte, esta tradición creo que es de las más bonitas que tiene nuestro país. Sí, a mí me encanta, me encanta, ¿eh? Pues vámonos con los pandas, ándale. Vámonos, ándale. ¿Parece? Sí. El viernes, la ópera de Sydney celebró su 50 aniversario con un espectáculo, pero de luces, pero de sonido, pero de todo, el cual iluminó este emblemático edificio. ¿Ustedes han ido a Australia, Sydney? No. ¿Sí, señor? Yo no. Qué padre. Sí fui, sí está muy lejos, pero... ¿Pero vale la pena? Sí, y el ópera house es espectacular. Pasé un 31 de diciembre ahí. Ay, maravilla. Es muy increíble. Pues a lo mejor estas imágenes te traen buenos recuerdos. A ver. Vamos a ver. O chance, y no, porque fue con el feo. ¿No? Sí, pero no entendemos por qué andaba con él. Obviamente fui con el rico, Ani. ¿Qué es eso, Duchis? Arquitectónica. Espectacular. Ay, qué bonito. Guau. Pues no solamente de Australia, la verdad es que yo creo que es uno de los edificios más reconocidos a nivel mundial. Se iluminó para festejar así su 50 aniversario con un espectáculo de láser, pero de sonido. Deberíamos ir, ¿eh? Deberíamos ir, sí. Deberíamos ir. Nada desde allá. Sí, esta infraestructura es simplemente y ampliamente considerada como uno de los mejores diseños arquitectónicos del siglo XX, con 10.9 millones de visitas cada año. Una de ellas fue vero. Exacto. Y por cierto... Ahí estoy. Ahí estaba, sí. Ahí si no hubiera sido 10.899 bits. ¡Qué bien! Casi como los de la Basílica. Exactamente, como los de la Basílica, casi. Por cierto, este recinto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009 por la UNESCO. Aquí otra vista de este increíble espectáculo de cómo lo vivieron los visitantes, los turistas, pero también los australianos. Vamos a ver un poquito más. Es que sí es impresionante. Cuando estás ahí en esa bahía, te das cuenta que estás del otro lado del mundo y emociona muchísimo ver este tipo de cosas. Qué bonito es viajar. Sí, viéndolo así como en una cámara de celular. Emociona, ¿no? Oye, ¿y no hacía muchísimo frío, Vero, por ser 31 de diciembre? Sí, sí, sí hacía. Pero llevaba su coveja humana. Sí, era mi marido. Era mi marido, no era ningún fantasma. Estaba yo casada. Estabas con tu marido, ¿no? ¿No se encontraban al canguro ese, mamá? Sí, mamá. El canguro, mamá. ¿Qué miedo? El canguro, perro, ni te agarran a trancasos. Imagínate. Bueno, esta icónica construcción fue inaugurada el 20 de octubre de 1973, nada más y nada menos que por la mismísima reina Isabel II, que en paz descanse. Yo ya existía, ¿eh? ¿Tú no existías? ¿Ya existías? No cotizabas en la anda, mija. No, 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 no. O sea, tenía unos meses de nacida. ¿En serio? Sí, claro. Yo nací en el 73, pero en junio. Te ves muy joven, hija. Pásame la receta. Entonces, ¿te acuerdas? ¡Cincuenta! Te ves como el López Aracán. ¡Cincuenta y no ha hecho nada! A ver, sorpréndete. ¡Triste! ¡Amargada! No, tranquilo. No, sí, se pasó la prueba. Bueno, esta ópera de Sidney fue diseñada por el arquitecto danés, John Utzon, o Utzon, como ustedes quieran decirlo. Y fue, pues, así... ¿Ots? 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 ¿Cómo? ¡Ots! 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 Entonces, pues, ahí está este 50 aniversario de la ópera de Sidney. ¡Qué bonito! ¡Muy hermoso! ¡Que no de Disney! Que son diferentes. ¡Ay, pero si tenemos dislexia, está un poquito... Yo tengo dislexia, ¿no se han dado cuenta? ¡No! ¡Ojo! ¡El pizarrón no miente! ¿Qué le voy a escribir? ¿Qué dijiste? ¡Chobaca! ¿Qué dijiste? ¡Chobaca! ¡Chobaca! Así le digo yo. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza!